Es un gran amplio panorama de todas las carreras. Ahorita estamos actualizados, por ejemplo, en carreras de videojuegos, gastronomía. Va a haber unas conferencias que no van a hablar solamente de por qué estudian en la escuela, sino vixología, huellas de actividades en una escena de crimen. O sea, van a hablar de lo que realmente es la carrera. No van a hablar sobre cómo venderle, sino cómo es la carrera para que se interesen. Porque a veces estudian algo que no saben qué es. Claro. Eso es lo que queremos que los chicos aprendan y que ellos decidan por ellos mismos, no que sus papás los manden, sino que ellos digan, quiero estudiar, es porque me nace, y que realmente continúen. Eso es para toda su vida. Ok. Oye, ¿y qué vamos a encontrar en la expo? Pues vamos a encontrar más de 50 escuelas privadas. Ok. Vamos a tener una buena oferta educativa. Es de la Ciudad de México y del Estado de México. Van a poder ver modelos educativos, que es lo más importante ahorita. Perfecto. Y ahora sí, lo más importante, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Ya dijiste que el 5, 6 y 7, ¿no? 5, 6 y 7 de agosto, o sea, es este fin de semana. Es este fin de semana. ¿5 es viernes? Sí. O sea, ok, o sea, es mañana. Mañana, sí. Ya estamos en montaje en la expo. Es en Expo Reforma, una calle de Caballito. Es un lugar muy céntrico, en donde van a entrar, es entrada libre, es gratuito. Ah, es gratuito. Es gratuito. Ah, es gratuito. Ah, entonces me recuerdas de explicar. Es gratuito, padrísimo. Entonces, es 5, 6 y 7 de agosto. ¿En horario de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 7 de la noche. Desde las 10 de la mañana en Expo Reforma. Así le ponen Expo Reforma, está a una cuadra del Caballito. Muy céntrico. Puedes llegar desde Bellas Artes, Metro Juárez, Metrobús, todas esas partes, podemos llegar. Muy céntrico esta parte. Está increíble. Pues vayan, vayan. Mañana hay alguna página o alguna red social. Sí, tenemos la página.